La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La ciudad de Tukuna es un límite de propiedad de Zapanga y Luchta, en la ciudad de Tukuna. Por parte, el secretario también va a ver en la tarde, para un poco animizar, temprano, y en coordinación con la Junta Ejecutiva, seguramente va a haber un poco más de presentación, para que haya una cordura en todos los rodeos que vamos a hacer. Y a los señores tenientes, a la señora tesorera, por la iniciativa, actividad que estamos emprendiendo. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. 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 Viva Hira China. Que viva la nación. Viva la vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.